Venir a Santiago y no juntarse con ella deja vacío cualquier contenido. De verdad que es una mujer a carta cabal. Ahora vamos a disfrutar de su energía también entretenida a través de esta maravillosa entrevista con la grande Fefita en Noche de Luz. Gracias mi amor. Yo tengo tanto que preguntarte. Empezando, ¿cuál es el truco? ¿Cuál es la fórmula de la juventud? ¿Tú siempre te ves igualita? Yo no sé. Yo creo que Dios me ayuda muchísimo y mi público, ustedes, la gente que me admira, que me quieren, que me miman, que me hacen de todo. De verdad que sí, eso para mí es algo que me mantiene con vida. De verdad que sí. ¿Tu edad es un secreto muy bien guardado? No, no, no. ¿O te atreves a decir? ¡Ah! Todo el mundo sabe la mía. Yo no me la sé. ¿Cómo que no? ¡A ver, Pabó, Lu! ¡A ver, Pabó! No me la sé. ¿Cuántos años tiene Fefita la Grande? Fefita la Grande tiene 72 años. Adiós, gracias. ¿Sueñas morir en el escenario? Sí. Por cierto, grabé un merengue que dice así, que yo quiero que Dios me dé la oportunidad de morirme en un escenario. Esa es mi vida, los escenarios, los aplausos, mi acordeón, mi gente, mi público. Esa es mi vida, ese es mi corazón. ¿Recuerdas tú la primera vez que estuviste expuesta a un escenario? Sí, sí, pero tú sabes que no jamás es como ahora, claro. No, ni con la experiencia. No, 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 no. Y la fama y la cosa, y que todo es diferente. Todo es diferente y de verdad, sí, yo recuerdo, tú sabes que yo soy músico de acordeón o artista desde que nací. Y antes yo iba con mi papá a muchos sitios, pequeñas, y le decía a los amigos de mi papá, dile a papá con mi pesta de la collana para tocarte un merengue. Me daban cinco cheles, me daban dos cheles, tres cheles, así. ¿A qué edad aprendiste a tocarlo de verdad? Yo toco acordeón y canto de que tengo siete años, pero como Felfita la Grande, por cierto, yo estoy muy feliz y muy contenta de que me hayas invitado a tu tan visto programa, porque de verdad, lo que te voy a decir, quizá te vas a sorprender, pero de verdad, hoy, hoy mismo, yo cumplo 50 años de labor profesional como Felfita la Grande. El honor es mío de que lo celebremos en este espacio, de verdad, siendo tú. Aparte de que lo vamos a celebrar en Ayudar Espada en Nueva York, el 7 de mayo, hay un evento preciosísimo que está organizando mi empresario en los Estados Unidos, el señor Vida Sedeño, y él se llama el 50-20, los 20 de Remos y Miguel y los 50 de Felfita la Grande. ¿Cómo lograr reinventarse con 50 años de carrera? Entenderás que no es nada fácil, porque de verdad, como mujer, tú sabes que cuando yo arranqué a tocar con este acordeón, pues, era algo... Hoy yo lo valoro más, antes yo no lo hacía porque era una persona, no es que no soy común y corriente, porque yo soy una persona muy sencilla como artista, y aunque con tanta fama la gente dice, yo no sé cómo ella es así, pero así yo soy y así me voy a morir. Ninguna mujer de 72 años tiene ese cuerpazo, o sea, son pocas. Bueno. Explícame qué tú haces, te limitas bien, porque tú eres amante de la comida criolla, y me dicen que tú entras por la puerta de tu hacienda y hay un cocinado siempre. Oye, en mi casa siempre hay comida, yo no había visto una cosa como esa. Yo, el abuelo, dije yo, a Vinil, mi amigo, que salió del programa de televisión, y me dice, vieja que tú tienes ahí, digo, ya que hay un morito con carne, no sé si tú te lo quieres comer, y cogió para allá, digo yo. Pero yo no quiero hacer una aplicación, pues, tú piensa comer todos los días aquí, y me dice, es que la comida, ya que es buena. Yo no como mucho, no, no, mira, a ver, no hago gimnasio, porque tú entenderás que con este movimiento y este acordeón, mi amor, que es bastante pesa, ¿qué gimnasio va a hacer, Fefita? Lo primero es, yo soy de porción muy positiva, siempre estoy alegre, siempre estoy haciendo algo en mi casa, aunque sea fregando, o cocinando, lo que sea, yo hago de todo en mi casa. Una mujer que se cuida tanto. No, 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 no. ¿No has pensado incluso en una cirugía todavía para mantenerte mejor? No estoy, no estoy en contra de Vituri, jamás, no. Digo, un día que quiera, qué sé yo, me hago, pero me siento bien, me hallo bien así, me, nunca me he hecho nada, 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 en lo absoluto, ni en mi cara, ni en mi cuerpo, ni en ninguna parte. O sea, que mucha gente se ofende. Pero antes me decían, ni que, no, porque tú, que tú tienes un cuerpo al que yo, lo que pasa es que la modernidad y la forma de vestir es muy diferente. Tú me entiendes, entonces, hay cosas que ayudan a, los trucos de artistas. ¿Hay algunos que se pueden decir? No, 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 claro, no. Cuando yo me pongo pantonecitos cortos, por ejemplo, me dicen, me dicen la gente abajo, yo no me hago los sueños, me dicen, pero mira, las piernas de la vieja son tan bonitas. No, cómo, unas medias, bueno, cosas. ¿Cómo se asimila la edad? Y esto, entre la broma y la realidad, te quiero preguntar, porque incluso en las redes sociales, ahora con esta apertura que hay, donde el público opina, a veces hacen sus chistes descabellados. No, no, no. En algún momento, pudiera parecer ofensivo, pero también hasta lo honran. Yo entiendo, había uno que decía que desde que existe Adán y Eva, existe la pinta. No, 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 uno decía, uno decía que le dijo Dios a Adán, mira, te voy a hacer a esta mujer, pero ya tú sabes que tú tienes que cuidarla y quererle a la mala, porque, oye, nada más en esa sola no, no hay una más. Dice, ajá, señor Dios, ¿me puedo parar? Claro. Dice, señor Dios, ¿qué es lo que usted dice? Que nada más en esa sola. Adiós, adiós por esa que está ahí. Dice, no, pero ese fefito se estaba ahí cuando yo llegué. No, pero no, no me hace nada, no, no me molesta ni nada, no, jamás. ¿Qué te llevó a hacer el calendario en ese momento? Ah, bueno. ¿Querías en ese momento mostrar que eras una mujer vigente? Bueno. Exhibir tu cuerpo. Bueno, en el segundo calendario hay, por cierto, estoy totalmente desnuda en mi jacuzzi, pero con espuma, claro está, pero ahí estoy totalmente desnuda, pero cubierta de espuma. Sí hay muchas fotos que están un poquito fuertes. En el primero hay una, estaba un poquito fuerte porque se me ve acá el, ¿se puede decir? Claro, abiertamente. Acá el persona de mi seno, pero sí, la gente, uno dijo, ay, que esa vieja no tendrá familia, que mira cómo hacía una foto y yo qué, pero entonces le contestaban, ya quisiera ser tú la vieja fefa. Tú envidiosa. ¿Quién maneja tu carrera? Son estrategias que se hacen de manera mercadológica, lo vengo en esa visión o es sabiduría popular. Bueno, hay mucha sabiduría popular también, pero también tengo una persona que me ayuda bastante. Yo diría que la gente siempre dice, hasta me han preguntado, ¿por qué es que en cada entrevista tú mencionas a Naná? Yo digo, bueno, Naná es una de las personas que prácticamente maneja mi vida completa. Es una persona que tiene bastante tiempo trabajando conmigo, nos llevamos súper bien, me ayuda bastante. Si, por ejemplo, hay unas cosas en Nueva York, yo le pregunto siempre a mi hija Relis, mira esto, hay Belice en Miami y así de cosas. Y también yo gozo de un privilegio que tengo una seguridad que viaja conmigo a todas partes del mundo que yo vaya y también me ayuda bastante, me ayuda muchísimo. ¿Te regaña? ¿Te corrige? No, no se atreve. Porque porque sea gordito, ahí dice, qué sé yo qué es. Conmigo no, conmigo no juega. ¿Cómo es el amor después de los 70? Aunque no lo tengo, pero es bonito. Caramba, me mataste la próxima, pero ¿por qué? Es bonito. Ok, explícamelo. Es bonito y además yo soy una persona... Es decir, actualmente no tienes pareja. No, no, aunque yo sea una persona fuerte, manipuladora, la mayimba al fin, en mi casa hay que hacer las cosas bien hechas y en mi casa hay que hacer lo que yo diga. Tú eres la que manda. Yo soy la que mando. No te cansas de eso. No. ¿En algún momento no quisiste? No. ¿No has querido en algún momento por lo menos ceder el mando en ese aspecto, en el aspecto sentimental? No. Dejarte seducir. No. Aparte de eso, yo soy una persona muy ñoña con el amor. Soy como una niña que si me enamoro me da cosita en el estómago. Tú eres tan fuerte como mujer que eres capaz de ver a un hombre y decir, ese me gusta. Sí, ¿por qué no? ¿Y lo has hecho? Eso no es nada. ¿Y lo has invitado a bailar? ¿Lo has seducido? Bueno, no bailo, pero sí, sí lo he hecho, claro. ¿Y por qué no? Claro, lo he hecho. Claro. Ustedes, pues... Bueno. ¿Cómo que tú no bailas? Es decir, públicamente. No, no, no. Quizás en un baile. Públicamente en las puntas de baile, no. Pero sí, claro, en el escenario. Claro. ¿Cómo seduciona un hombre a una mujer como Fequita la Grande? Bueno, no es que es algo así como tirana. No, 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 jamás, no. Pero por lo menos digo, tú te ves muy bien. Y guapa está preciosa, te veo bonito. Le veo bien. ¿Y después de eso? Bueno, me dice, dame tu número que yo quiero hablar contigo, vieja. Guay, bueno, yo querido. Pero ¿y para qué tú quieres el número? Bueno, por lo menos hablar contigo porque conseguiste, sé que no. Y yo, pero ¿por qué no? Eso no es nada. Lo que pasa es que la gente cree algo que no es correcto. No, no está, no es. Ni por mi mente me ha pasado nunca. La gente cree como que yo. Así es con los hombres jóvenes. Bueno, por Dios, si no se me acerca un hombre mayor a enamorarme. Algo tengo que hacer en la vida, pues no somos locos. Pero es decir, no es una preferencia tuya. Es una preferencia del joven. No, 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 no. Oye, jamás en mi vida, jamás ha sido, aunque nunca he tenido un hombre. Ni de 45 años. Menor de 45. Pero no es una cosa mía. El caso es que lo que yo le digo a la gente es que yo algo tengo que hacer. Yo soy una mujer que me siento bien, viva, feliz, contenta. Soy una mujer en toda la extensión de la palabra, desde la cama hasta la cocina. Entonces, no, 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 no me enamoran. Pero a mi edad, a mi edad, a mi edad que yo tocaba, se me daba hasta vergüenza. Digo yo, pero yo ando con unas muchachas jóvenes ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo? Dice, porque tú eres la que me gustan. Pefita, ¿es cierto que eso es colágeno? No. Es decir, tener un hombre más joven te revitaliza, te da energía, te da colágeno. Sí, 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 sí. Espérate, no, entendí otra cosa. Pues sí, claro. Porque es que, ¿a qué mujer no le gusta que le enamoren? ¿A qué mujer no le gusta que le tiren piropo? A todas, todas. Que no me diga una que no, porque toda mujer, ojalá sea casada, sea como sea, toda mujer le gusta que vaya por la calle y que cualquier hombre le diga, qué lindo te ve, qué elegante estás, qué bien tú hueles. Óyeme, yo tengo ese problema de, me gustan los perfumes que huelan, y tu olor es icónico también. Y la gente ya está en una condición, que llegan a la fiesta y le dicen, a ver si la gente, la vieja me ha llegado, dice, no, pues qué, ¿por qué no me huele? Entonces, las mujeres creen ahora que solamente con brindarle un colapacito, una tetica parada, ¿eso se puede decir? Claro. Una carita bonita, y señores, eso no es así, eso no, eso no. El hombre tiene, hay que agravarlo y hay que endulzarlo, hay que quererlo, hay que adorarlo, hay que amarlo. Sí, se lo merece, porque si no, se lo merece, no. Pero claro, porque todos somos iguales, ni todas las mujeres somos iguales. Porque tú ves mujeres por ahí, preciosísimas, que son máquinas de mujeres. Y yo a veces digo, ¿y tú estás soltera? Y yo digo, sí, pero mi hija, ¿y por qué? Ay, no sé. Y tú ves mujeres mediadas, ¿tú ves? Porque habemos mucha clase de gente. Y muy bien casadas, ¿y qué hombre más bueno tienen? Ay, ¿qué tienen entonces? Pues yo no me explico. Buen cuidado, los cuidan bien. Entonces la gente me dice, ¿cómo es que tú te encuentras estos hombres tan buenos atrás de ti? Y yo digo, yo no sé. Pero ya tú estás revelando el truco. Yo no sé. Yo no sé. Se ha hecho justicia contigo en el arte nacional. Y siempre es recurrente el mismo tema, no lo voy a obviar. ¿Tú sueñas con que sí te otorguen ese gran soberano? Bueno, ya yo, yo nunca he deseado un premio de tantos los miles que tengo. Todo, creo, con Diosito y con mi público que me lo he ganado. Pero yo creo que ya el soberano tendrá que entregárselo a la República Dominicana. No, ya no puede ser a mí porque es que ya yo no encuentro ni qué hacer con la gente. Ya la gente está que ve. Ya la gente lo que quiere es trallarse. Pero si no le van a ese soberano a la vieja este año. Yo no sé ni lo que. Y todo el mundo que no vaya, que no vaya, que no vaya. Que a mí que me digo, sí, yo voy. ¿Por qué no yo voy? Bueno, yo soy la primera. De verdad que saldría con pancarta para que ese premio sea definitivamente finalmente tuyo. Y como siempre, desde que eran locasandas, siempre voy vestida de mi diseñador preferido, que es el Lionel Lirio. Queridísimo. Ya me está haciendo el traje. Me dijo, mira, si ves esta vaina, te caes para atrás. Y yo, tú sabes, como uno tiene que hacer. Es pan panante, como al estilo vieja puesta. Siempre un privilegio conversar contigo, inyectarnos de tu energía, de tu buena vida y de tu sabiduría. Gracias. De verdad, los mejores éxitos siempre. Gracias a ti y a mi gente de Panamá que me esperen. Yo sé que este programa lo ven allá. A mi gente de Panamá que me esperen. Todo Centroamérica te espera. Sí, en mayo vamos a los Estados Unidos nuevamente, a nuestra gira acostumbrada. Porque estábamos allá ahora, pero fuimos a tocar ocho fiestas que había que ir a tocar. Pero ahora vamos a mayo de gira y luego, entonces, octubre y noviembre vamos a Europa. De verdad que eres un ícono de nuestra música, de nuestra música para el mundo, nuestra soberana y nuestra Mayimba. Felfinta la Grande, qué honor tenerte aquí. Celebrando 50 años de nuestra Mayimba en Noche de Luz. Qué bueno. Ustedes no se muevan porque enseguida regresamos con mucho más de este programa especial desde la ciudad corazón, Santiago.